En el año pasado, a pesar de las dificultades que tuvimos a enviarse de financiamiento, de funcionamiento, de errores cometidos, inclusive hasta el propio gobernador, de una red primaria y secundaria que son 6.298 kilómetros, se conservaron durante el año 2012 3.802 kilómetros. Nos faltaron 2.496 kilómetros mantener y por supuesto que el gran desafío es poder llegar a los 4.780.000 kilómetros de la red de caminos vecinales. Quienes viven en la región sur, quienes la recorremos habitual y permanentemente, la verdad que así como a uno le tiembla la pera a ver que no haya energía, que a uno le tiembla la pera también, no por el camino en sí, sino por lo que significa un estado docente, ver la situación de los caminos vecinales de la región sur. Tenemos la decisión del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de un aporte de 8 millones de pesos que se va a ejecutar en el transcurso del año para la contratación de maquinaria y equipos para la rehabilitación de todos los caminos rurales y vecinales de la región sur. En este marco también quiero... Me olvidé el papel en algún lado, pero voy a ver si lo digo en memoria. Dos o tres aspectos que son importantes desde la obra pública. La unidad de financiamiento externo está terminando también el plan de pavimentación de caminos rurales en el Alto Valle, una inversión muy importante, proveniente también del gobierno anterior, pero finalizada y pagada en este gobierno que estamos terminando. estamos avanzando y la vamos a tener lista para fin de año, la pavimentación de la ruta que une los menucos con General Roca y con el Puyo. Otra obra estratégica en el plan de integración provincial. Y esto creo que tiene un mensaje final con esto, de lo que es la coordinación de las políticas nacionales con las provinciales. El Estado Nacional está financiando la construcción de la ruta nacional 22, está financiando y construyendo la ruta nacional 23, empieza la construcción de la ruta nacional número 5, está ampliando la ruta nacional número 3 entre Sierra Grande y Río Colorado. La provincia avanza con la integración de los menucos y General Roca o el Cuy y la provincia está avanzando con el plan de pavimentos rurales. Es decir, dentro de nuestro mandato es casi absolutamente seguro que la provincia de Río Negro en sus principales rutas nacionales y provinciales va a estar totalmente pavimentada, lo que significa mejor integración, mejor conexión para los rionegrinos y fundamentalmente mayor actividad económica. Disculpas por lo extenso, disculpas a aquellos organismos o agentes del empleado de la provincia de Río Negro que en algunos casos no han sido nombrados y en aquellos casos que quizás estas palabras no los hayan reconfortado en lo que ellos pensaban de que fue su esfuerzo a lo largo del año. Pero quiero transmitirle a los rionegrinos en nombre del vicegobernador, de nuestros ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, de nuestro bloque de legisladores que nos acompañaron en todos los momentos, en los buenos, de la euforia y en los malos, de las tristezas. Quiero agradecer a los dirigentes gremiales estatales y de toda la provincia. Agradecer a los empresarios, a todos nuestros, a todas las actividades, agradecer a todas las mamás, a los papás, a nuestros abuelos, agradecer a la oposición también por la crítica, por las diferencias, por los puntos de vista distintos. De cada crítica, de cada objeción a nuestra conducta, de cada punto de vista distinto, de cada llamado de atención, crecemos. Este mensaje de hoy, disculpe por lo extenso, tenía la finalidad de dejar blanco sobre negro un año de gestión. Por supuesto que un gobernante nunca se puede dar por satisfecho. El día que un gobernante piense que todo está bien, el día que un gobernante sienta que todo está hecho, es cuando se tiene que ir a la casa. Como no estamos convencidos de haber hecho lo que vinimos a hacer todavía, porque ni siquiera hemos hecho un 20% de nuestro compromiso del 25 de septiembre con Carlos, cuando todavía falta transformar y cambiar Río Negro, yo los convoco a todos a seguir trabajando juntos para que el Río Negro, que todos aspiramos, sea una realidad. Dejo inaugurado este nuevo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias. De esta forma, el señor gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Belgrinec, ha dejado inaugurado el cuadratísimo segundo periodo de sesiones ordinarias de este democrático recinto. Gracias. 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 Gracias.